¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Se preguntarán por qué tengo un juego como este en pantalla, y la verdad es que es bien simple. Es porque quería algo que fuera lo más soso posible para hablar de lo que voy a hablar ahora. Porque es un tema que la verdad es bastante soso, que no tiene, no sé, mucho sentido, y que mucha gente va a estar en desacuerdo porque es algo bastante subjetivo. Y tiene que ver con las presentaciones de humor que han habido en Viña, que he visto. Les di la oportunidad a ambas humoristas, vamos en el segundo día, voy a tratar de subir esto antes del tercer día. Bueno, antes de que se presente el humorista del tercer día. Y me mostró un poco cómo ha cambiado el humor, cómo han cambiado las cosas en ese sentido, y cómo la gente también está cambiando la recepción de dicho humor. Porque hace un par de años, los humoristas que tuvimos ahí, hubieran sido grito y plata, y ahora yo no vi tanta reacción positiva, a pesar de que el humorista del primer día sí tuvo una reacción relativamente positiva. Pero por esto es que ya les voy a mencionar, que me parecen bastante truculentos, por decir menos. Bueno, la otra razón también por la que quise hacer esto es porque a mí parecer eso técnicamente no es humor. Dice que mucha gente va a estar en desacuerdo conmigo, pero a mí parecer eso no es humor, y es solamente contar situaciones cotidianas desde una perspectiva de mamá luchona. Aquí es donde mucha gente me va a dejar un comentario de que soy machista, misoginista y todo lo que quieran. Pero ya les voy a explicar por qué va mi comentario y por qué va mi apreciación de todo esto. Y primero que empezar con todo esto, tengo que hacer un par de comentarios referentes a este canal, y es que creo que voy a subir este video primero que el otro video que había hecho. Así que tengo que comentar que eventualmente acá se va a empezar un podcast con un par de personas. Bueno, que tengo que ver si quieren participar o no. Y probablemente vamos a hablar de muchos temas, por ejemplo este mismo, pero en un formato un poco más en vivo y un poco más distendido quizás. Lo otro es que yo probablemente vuelva a hacer streaming en estos días. No lo he hecho porque he estado ocupado en otras cosas. Pero vamos a volver a eso. Si alguien tiene sugerencias de tema, o sea, de juego, perdón, no de tema, adelante las voy a dejar en los comentarios. Dicho esto, para no arrancar más la intro, empecemos con este tema. Y ahora, creo que lo más importante y que lo que más resaltó a mi vista fue que hubo un cambio generacional y por ende cambia todo. Cambia el humor, cambia la forma en la que las personas se relacionan, en cómo se comunican. Y obviamente el cambio del humor va a provocar que los humoristas quieran adecuarse un poco a esto. Y esto no es un cambio que sea de ahora, esto es un cambio que viene de hace mucho tiempo atrás y que se pudo ver en cierto momento en Chile al menos, porque en Chile antes lo normal era que los humoristas mezclaran un poco comedia con stand-up comedy, pero nunca que fuera, no sé, un 90% stand-up comedy y un 10% de tiste. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia principal entre stand-up comedy y humor tradicional, pero primero quiero establecer algunas cosas. Y bueno, ese cambio generacional obviamente vino de la mano con que cambió la población, que es lo que es básicamente un cambio generacional. Sí, capitán obvio. Pero tengo que aclarar esto, porque en el fondo es importante que entendamos de que este cambio, tanto en el paradigma del humor como en el paradigma de la sociedad, es dado por el cambio generacional. Y la forma en la que criamos a los hijos, la forma en la que, no sé, educamos a nuestros pequeños, ya estoy sonando como humer en mala, determina cómo la sociedad va a ser moldeada y también determina el humor, porque el humor es parte de la sociedad, especialmente en Chile, que, seamos sinceros, y no lo digo solamente por mí, pero en Chile como que casi todos nos tomamos todo a tiste. Al menos también es mi forma de lidiar con el día a día, me tomo todo a tiste y por lo mismo todo esto me llega más fuerte, porque es como cosas que decía antes, ya no puedo decirlas, porque prácticamente me cancelarían. Pero bueno, más claro, ¿cómo era el humor antes? El humor antes, era un humor en el que tú podías decir cualquier cosa, podías atacar a cualquier grupo, podías burlarte de la madre, de la suegra, del cuñado, de la tía con problemas cognitivos, de la tía avariciosa, como decía el Coco Le Grande, la tía puta, lo lamento, pero así es como lo decía él, podías burlarte de los médicos que te atendían cuando ibas a hacerte, no sé, una operación de testículos. Era un humor en el que todo valía, siempre con un grado de respeto en el sentido de que los humoristas tendían a burlarse de sí mismos para que fuera un poco más más liviana la burla hacia los demás, porque en el fondo, bueno, y esto es una apreciación solamente personal, pero creo que para burlarte de los demás, primero tienes que burlarte de ti mismo, tienes que estar consciente de ti mismo y ser capaz de reírte de ti, porque si no quedas como un maldito imbécil que solamente se ríe de los demás y que cuando se ríen de él, se lo toma de mala forma. Y en eso radicaba, creo yo, la grasa del humor de antes, que todo el mundo se podía reír de cualquier cosa. Y sí, disculpo si se me cortó un poco la voz, pero solamente a mí se me ocurre comer manía antes de grabar un video. Lo siento, lo siento. Y el asunto es que, claro, antes por eso tuve ya comediantes como, no sé, como Sandy, que hacía artistas de tartamuz con la... No me acuerdo cómo era el primer término, pero era como el jaja para la jañaña. Y era muy tristoso por la forma en que lo contaba. Esa es la otra cosa. El humor de antes, aparte de llegar a todo el mundo y no tenerle pie a nadie, no sé, se burlaban de los gordos, de los flacos, de los altos, de los bajos, de los gays, de los no gays, de las mujeres, de los hombres, de todo. También tenía la característica de que el timing era muy importante. Porque realmente el timing y el histrionismo con el que los humoristas contaban los tistes era fundamental. De lo contrario, obviamente, solamente ibas a lograr que la gente se ofendiera y se enojaran. Pero los humoristas de antes tenían cierto ángel para contar las cosas de una forma tan divertida y con tanto timing y con tanta... como con tanto tino de repente o con tanta falta de tino de repente que igual era tristoso, seamos sinceros. Que en el fondo más importaba la forma en la que lo contaban que los tristes de repente. Desde esto yo pongo ejemplo a... Bueno, o sea, iba a decir Álvaro Salas pero Álvaro Salas de repente igual tiraba el tistefano. Por ejemplo, no sé, humoristas como el Ron Corretes o el Paltameléndez que eran horriblemente fome. Tiraban tistes horriblemente fome. Pero la forma en la que los contaban era divertido. Lo otro es que también estaba muy de moda el humor político pero el humor político en el que te burlabas de las figuras. No en el que prácticamente hacías apologías tanto de un lado y atacabas al otro sino que te burlabas de ambos lados. O recordemos por ejemplo que en una de las rutinas del Paltameléndez en Viña él se burló tanto de Pino Estet como de Allende. No se burló solamente de un lado. Y ese es el tema. Cuando te reías de algo te reías de todos los lados. Y por ende éramos socialmente aceptados. O al menos así lo veo yo. Puedo estar equivocado pero lo aclaro porque sé que hay mucha gente que considera que el amor el humor de antes era retrógrada y era horriblemente ofensivo. Y bueno ya les voy a hablar de eso también. Y a ver ¿Cómo es el humor de ahora? El humor de ahora es el humor de lo políticamente correcto. Pero cae y salvedades. Ya vamos a llegar a eso. Pero en papel entre comillas lo que se supone que es el humor de ahora es el humor de lo políticamente correcto. Y a qué me refiero con esto. No puedes ofender minorías. No puedes ofender a grupos protegidos. No puedes ofender políticos. Y no puedes ofender prácticamente a nada que pueda provocar que te funen o que te cansanan. Que es una lista interminable. O sea ahora no puedes hacer bromas de gordos. No puedes hacer bromas de de no sé de mujeres. No puedes hacer bromas de de minorías. No puedes hacer bromas de grupos discapacitados. No puedes hacer bromas de etnias que también bueno se incluyen en las minorías entre comillas. Y por lo mismo es mucho más limitado. Y otra cosa es que ahora el humor ya básicamente no es contar chistes. Ahora ya no es básicamente contar una situación absurda y terminar esa situación dentro del mismo estista. Ahora es lo que se llama stand-up comedy. Y el stand-up comedy y aquí mucha gente me va a odiar por esto es básicamente pararte enfrente de un micrófono y contar lo que te pasó a lo largo del día o a lo largo de un par de días. El stand-up comedy es una es un arte digamos learte por decirlo de alguna forma en que tú tomas situaciones cotidianas las cuentas de una forma relativamente normal pero obviamente con un grado de histrionismo que es lo que se debería hacer y muchos humoristas aún así no hacen y que simplemente busca exagerar situaciones y apuntar a cosas que son comunes con las que la gente podría empatizar. A diferencia de los tristes antiguos que los tristes antiguos eran más como se podría decir era una situación particular que terminaba ahí y de repente lo divertido era más el absurdo de la situación y la forma en la que se contaba que el hecho de que la gente empatizara con ellos o no porque antes había dentistas con los que la gente realmente no podía empatizar pero para nada pero se reían ahora la gente más se reía porque o eso me pasó a mí o o ese soy yo o o esta situación me llega y el problema de eso es que de cierta forma el humor también se volvió muy denito ya vamos a llegar a eso pero para como resumir que es el stand-up comedy verso del humor tradicional en el stand-up comedy tú te paras cuentan cuentas cosas son enredados eso pero cuentas cosas que te pasaron o que le pasaron a conocidos tuyos y como dije antes tratas de exagerarlo de repente con histronismo de repente con lenguaje vulgar y de repente no sé le pones un toque de fantasía pero siempre anclado en la realidad el humor tradicional por el contrario buscaba hacer algo similar pero en chistes más agotados y de repente sí se tomaba un poco más de lo absurdo o sea chistes como el pan que habla que es lo más estúpido del planeta el pan está hablando si alguien no conoce ese chiste por favor búsquenlo yo no voy a contar ese chiste en este momento o no sé ese tipo de chistes así como absurdos que ahora casi caen en la categoría de humor de papá chistes de papá ese era el humor antes y la gracia que tenía es que claro hacía reír a todo el mundo porque antes también la gente no era tan grave para sus cosas ya voy a llegar a eso también sí sé que estoy dejando muchas cosas para después pero quiero que esto sea como ordenado que sé que ya no está siendo ordenado pero perdón es un video sobre el humor no puede ser ordenado esto y bueno yo igual tengo que transparentar que yo prefiero el humor absurdo sí tengo que decirlo obviamente se me hubiera olvidado aclarar eso pero bueno esto nos lleva cada de las presentaciones de Viña porque creo que ya establece un poco las diferencias entre los tipos de humor y qué opino de cada uno o sea no tan en en detalle pero ya les voy a explicar qué opino de cada uno yo prefiero el humor tradicional con un toque de stand-up como en todo caso se los adelanto a ver en el festival de Viña la primera noche tuvimos a Alison Mandel y en la segunda noche tuvimos a Javiera Contador les voy a resumir un poquitito lo que fue para mí cada una de las rutinas aunque de memoria más que nada porque de esto no tengo notas ni anoté nada de las rutinas porque realmente vi un par de contantes de las dos rutinas que me deja claro para dónde estaban apuntando de Alison Mandel puedo decir que honestamente y a ver yo no tengo nada en contra de estas personas como personas yo solamente estoy analizando la forma en la que hicieron las rutinas yo tampoco soy la persona machistosa del mundo ni nada por el estilo yo soy una persona súper seria que simplemente es sarcástica y a veces ni siquiera me funciona eso eso yo lo tengo más que claro pero el haber visto humor por muchos años creo que me da la capacidad de ver por qué algún tipo de humor funciona y por qué no funciona y también como analizo los comportamientos de las personas en mi trabajo puedo ver claramente por qué mucha gente empatiza con esta con esta humorista o no a ver primero establezcamos que en la primera noche Alison Mandel fue con toda la ventaja del mundo por qué primero teníamos a Alejandro Sanz Alejandro Sanz abrió la primera noche eso significa que todo no sé público todo el grupo etario que estaba ahí eran mujeres eran mujeres de mediana edad o quizás mujeres jóvenes que estaban acompañando a las mujeres de mediana edad Alison Mandel apunta a un público mayormente de mujeres por otra parte ella misma dijo que yo a sus fanaticadas que estaban como con carteles y con poleras y cosas y eso también la favoreció bastante porque hay que tener una cosa en cuenta el humor es contagioso si tú estás en un grupo que está abuchando a alguien de a poco todos van a empezar a abuchar por algún tipo de complicidad social que se genera porque seamos sinceros la gente en grupos actúa en consecuencia la mayoría de la gente no es capaz de mantener su real creencia o lo que están sintiendo en ese momento y marcarlo hacerlo ver en frente a un grupo por lo general se van a mimetizar con un grupo y eso es algo que siempre se da juguemos con odi para variar y el asunto de esto es que si había un grupo de puras mujeres que iban a empatizar más con Alison Mandel y había un grupo minoritario de hombres los hombres no se van a querer estar a las mujeres encima hay algunos hombres que encontraron eso divertido lo más probable es que sí lo más probable es que sí pero hay también mujeres que no encontraron eso divertido probablemente también porque en el fondo la rutina de Alison Mandel fue y yo sé que hay gente que va a odiar lo que voy a decir pero su rutina fue la mayoría burlarse de su marido que tenía nombre y apellido en el festival que era Pedro Ruminot y lo mostraban a cada rato pero a cada rato yo creo que no sé un 70% de la rutina de Alison Mandel fue burlarse de su marido de sus hijos y de los de los amigos de su hijo y nótese todos amigos hombres y su marido obviamente hombre en ningún momento escuché que se burlara de una amiga mujer de sus hijos o si tiene alguna hija jamás se burló de una de sus hijas a lo más se burló de ella misma y hasta por ahí porque incluso lo triste es que tiró de ella misma y ella quedaba bien parada después en cambio de no sé de su marido y yo sé que muchos me van a decir que estoy exagerando pero eso es lo que recuerdo eso es lo que y escuché la rutina completa y quizás sí se burló un poco de ella misma pero no al nivel al que se burló de su marido y al que se burló de sus hijos y en ese sentido claro se puede resumir en que su rutina fue una rutina de mamá lutona de mamá lutona a BC1 que es lo que me da mucha risa porque también se burló de la crianza tradicional y se burló de la gente cuica como le dijo ella ensalzando la crianza actual y ensalzando la a los flighters de cierta forma burlándose de ellos pero de todas formas ensalzándolos ¿por qué? porque o sea si tú dices en medio de viña que los flighters tiran mucho mejor que los cuicos tú le estás concediendo un punto discúlpame y a lo mejor lo puedes ver como un chiste pero la forma en que ese tipo de cosas quedan en el inconsciente de las personas no es menor y esto es algo que de nuevo mucha gente va a decir que estoy exagerando que estoy rebuscando pero yo les digo cuántas veces no han escuchado algo en un no sé en un stand-up comedy o en un festival o algo por el estilo y después todo el mundo lo anda repitiendo y a poco permea la cultura y a poco se convierte poco menos en una realidad yo les digo como decía Maturana el lenguaje crea realidades decía él realmente se refería que el lenguaje crea percepciones y en un mundo en el que estamos funcionando en base a percepciones bueno creo que es fácil que se instalen ciertas percepciones respecto a este tipo de rutinas ahora yo también en función de todo eso me puedo basar a decir que esta rutina de mamá luchona también tenía un poco de progresista ¿por qué? porque se burló de la crianza tradicional obviamente porque se burló de los roles estándar de hombre de mujer y porque se burló también de de cosas más que en este momento debo decir en estos momentos no recuerdo acabo de mencionarlo en estos momentos no recuerdo pero así de Cuicos versus versus Flight bueno eso también es clasista y eso también califica como algún grado de progresismo porque en el fondo estás ocupando clasismo apelando a no ser clasista es una cosa muy muy doble estándar que es clásica de progresismo ahora me preocupa que esta rutina haya sido progresista no eso no es este video pero tenía que apuntarlo entonces cuál es cuál es el problema de esta rutina o sea a mi parecer al menos primero que era una rutina de Nitto obviamente y como dije antes es comprensible porque este era un público de casi puras mujeres y era un público donde este tipo de rutina iba a caer bien iba a funcionar de hecho fue bien inteligente de su parte tirar esta rutina porque era obvio que iba a conectar con el público que estaba ahí en ese entonces pero también hay que ser objetivo y en otra noche no hubiera aprendido porque a ver yo aquí voy a tratar lo menos posible de de criticar a la persona voy a tratar lo menos posible de criticar a la persona pero si hay algo que me quedó en manifiesto yo no había visto otras veces a Alison Mandel es que Alison Mandel no es tristosa Alison Mandel no tiene gracia Alison Mandel tiene la gracia de que tiene cara de niñita bien entonces es divertido ver a una niñita bien tirando insultos por otra parte no es muy histriónica que digamos mantiene todo el tiempo la misma cara el juego que hace con las voces que no sé intentó hacerlo en algún momento no es muy prominente y yo les doy de ejemplo al que para mí es uno de los mejores humoristas estilenos fue en realidad porque ahora ya lamentablemente no tiene las capacidades para contar los tristes como antes o contar sus rutines como antes que es el Coco Le Grand el Coco Le Grand a todos los personajes les ponía voz a veces hacía pedazos la voz haciendo sus voces de suegra que eran ultra elevadas y que eran como como que no sé hacía una voz que yo no voy a tratar de hacer a esta altura del día porque tendría que hacerla muy fuerte que es como esa voz de vieja mierda como gritona y le salía bien y al mismo tiempo tenía su estándar y cuando tenía que hablar como hombre hacía como unas voces como súper de ultratumba y tenía voz para todos sus personajes eso le daba un plus pero genial a las rutinas porque en el fondo es tristoso o egreso es divertido o egreso le da dinamismo a los tristes en cambio Alison Mandel lo único que hacía era como tratar de repente de hacer la voz un poco más ronca y tampoco era muy no variaba mucho la voz dentro de de su propio de su propia etnia por decirlo de alguna forma no supe cómo decirlo de su propio género perdón no variaba mucho la voz o sea todos los personajes mujeres de Alison Mandel sonan a Alison Mandel y la única variación que recuerdo que hizo fue cuando hizo los tristes de de su de su hijo y de los amigos de su hijo y lo único que hizo fue como que es lo más fácil del mundo o sea cualquiera puede hacer voz de de no sé perdón que lo diga de esta forma pero de de estúpido lo voy a decir así solamente porque podría ocupar un término mucho más mucho más insultante pero no lo voy a hacer eso de nuevo le quita muchísimos puntos porque eso unió de la mano de que simplemente no no tiene ritmo para contar los tristes no al nivel de Javier Acontador ya les voy a hablar de Javier Acontador pero no tiene ritmo para contar los tristes y mi muestra más grande de eso y lo que más me di cuenta es que la forma en la que Alison Mandel cuenta los tristes o que contó la mayoría de los tristes porque en algunos sí lo intentó un poco más es simplemente como una no sé una señora cuenta su anécdota es como una mujer cuenta su anécdota nada más y yo lo digo porque la forma en la que Alison Mandel contaba los tristes era la forma en la que mi mamá me cuenta las cosas que le pasan en su trabajo cuando está tratando de hacerse la tristosa que a mi mamá le encanta tratar de hacer stand-up comedy y cuenta las cosas de la misma forma que es una forma relatada como poniéndole un intento de hacer tristes obviamente mi mamá no ocupa tantos insultos pero en el fondo es como que le falta no sé ponerle más ritmo al discurso le falta ponerle más histronismo al discurso y a veces el contenido incluso puede ser bueno yo de hecho no niego que algunos de los tristes de Alison Mandel de repente yo lo escuchaba y era como técnicamente esto debería estarme haciendo reír pero la forma es muy importante y es divertido porque yo muchas veces he visto que es más importante el fondo que la forma bueno en el humor la forma también es importante y a veces es mucho más importante que el fondo al menos en el humor así es y bueno tampoco puedo dejar de remarcar que hubo algo que me cayó muy mal de la rutina de Alison Mandel esto ya es personal en verdad que no hizo ningún tipo pero cero reconocimiento a la gente de Viña pero se dio su tiempo para reconocer a las mamás luchonas a su como lucha con volver a trabajar después de que tuvo a sus hijos y o sea fue como yo 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 mi entorno yo 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 mamá luchona feminismo también le dio las gracias a su marido y eso lo reconozco pero o sea yo tengo mis dudas de si le dio las gracias a su marido porque lo hizo bolsa primero y no quería quedar como no sé como políticamente mal en frente a Viña o si porque realmente lo sentía porque claro obviamente tiene que haber estado consensuado primero lo que hablaron ella dijo que no pero yo lo pongo muy en duda que haya estado consensuado la rutina en sí con su marido si ahí me equivoqué lo dije mal antes pero a eso me refería pero en el fondo o sea yo puedo hablar solamente por mí y esto con esto termino la rutina de este análisis de la rutina de Alison Mandel pero el doble estándar eso es lo otro que me molestó lo brutal del doble estándar porque ustedes se imaginan un humorista se para ahí y hace lo mismo un humorista hombre hace a su mujer y su mujer está en el público yo no sé yo no sé yo no creo que hubiera sido muy bien visto porque esa es la otra yo vi a mucha gente que comparó a la rutina de Alison Mandel con Coco Legrán que yo tengo que decir no hay ni por dónde porque por lo menos la forma de contar los tristes del Coco Legrán hacía que hasta los tristes más fome dieran risa Alison Mandel no tiene esa gracia pero el asunto es que todos dicen en comparación que ah pero es que el Coco Legrán se burlaba de todo el mundo se burlaba de su suegra de su mujer y tenía rutinas en torno a su suegra y su mujer sí pero hay una diferencia bien grande Coco Legrán por un lado y es un truco doble eso es una estrategia doble por un lado no personalizaba porque Coco Legrán decía su mujer su suegra pero no les ponía nombre y ni su mujer ni su suegra eran no sé figuras públicas ni él las transformaba en figuras públicas y además él también agarraba a su suegro agarraba mucha más gente de su entorno agarraba a sus tíos sus primas su todo y lo hacía de una forma en la que uno no sabía realmente en el fondo quiénes eran esas personas y lo que te daba risa era simplemente como la alusión a que se está burlando de su señora pero en realidad uno conocía a su señora en cambio acá Alison Mandel tenía a su señora a su señora a su marido y mismo y eso genera dos cosas por un lado oh se está burlando de su marido por otra parte también genera el hecho de que las mujeres empaticen con ella porque seamos sinceros todos nos quejamos de la persona con la que estamos de una forma u otra y nos da risa hacerlo pero aparte de esas dos cosas también genera otra cosa el oh se está burlando de alguien que está aquí mismo que atrevida y eso genera empatía a mucha gente le va a ofender pero cuando tú tienes un poco de involucramiento en el sentido de que habían puras mujeres y en el sentido de que ellas probablemente también se han visto en situaciones similares bueno no se van a ofender porque están insultando a Pedro se van a reír porque están insultando a Pedro y les va a importar un carajo que se estén burlando de Pedro así que si para mí fue una rutina bastante barata la verdad bastante fácil que no se arriesgó mayormente que sabía el público al que iba que jugó a lo seguro y también encuentro que fue un poco desconsiderada como dije antes por lo de Viña que es lo mínimo que podría haber esto porque claro eso me lleva a la segunda humorista acá que debo decir que por ella me da un poco de lata me da un poco de lata yo nunca he encontrado tristosa Javier a Contador pero es porque el humor que ella cuenta es como el mismo humor tipo humor de nicho mamá luchona feminista que cuenta Alison Mandel y que cuenta la mayoría de esta humorista pero de lo nido de cuando porque ahora ya no están contando tristos de no sé de mi vagina mis procesos menstruales o mis ciclos o ese tipo de cosas porque se están dando cuenta que ya no está pegando tanto y eso pega solamente en un público que es muy de nicho y es divertido porque después de ver la rutina de Javier a Contador de este año tengo que aclarar esto primero porque si no no va a quedar claro mi punto me fui a ver la rutina creo que fue el 2020 la que hizo en Viñante y claro ahí sí tenía ese humor de mi vagina mis procesos y era también un humor de mamá luchona y de mis hijos y que los llega Disney y toda la estalla y a ver empecemos por el hecho de que ese humor no le llega a todo el mundo y Javira Contador no contaba Contador contaba nótese no lo hice a propósito lo siento ella no contaba con con la gracia de tener un público que fuera para ella porque antes de ella salió Andrea Bostelli y a ver a mí no me gusta Andrea Bostelli pero reconozco que a mucha gente le gusta y reconozco que mucha gente estaba pifiando porque querían seguir viendo Andrea Bostelli y eso le jugó en contra Javira Contador y tuvo que lidiar con los nervios de tener que salir después de Andrea Bostelli aún así hizo algo que sí le ganó puntos con el público que salió reconoció que Andrea Bostelli era algo que todos querían ver y aparte reconoció la catástrofe de Viñalmar yo eso se lo tengo que reconocer porque o sea quizás a nivel de timing no era lo mejor pero a nivel humano era lo mejor estoy seguro que eso le ganó mucha simpatía en el público porque de lo contrario no puedo ver cómo aguantaron su rutina por más de 15 minutos porque su rutina y yo tengo mis dudas de si esto fue porque estaba muy nerviosa o estaba muy muy no sé afectada por la supuesta operación de las cuerdas vocales que se hizo porque supuestamente lo operaron de las cuerdas vocales por lo que contó ella no sé cuándo pero se notaba en su voz que no tenía buena voz yo que no tengo buena voz y que tengo hartos problemas vocales me puedo dar cuenta inmediatamente porque claro no era muy poco evidente que digamos era muy fácil darse cuenta bueno que empezó muy ronca empezó muy tomada de la garganta ni siquiera tratando de proyectar la voz podía hablar bien no podía modular bien y empezó un ritmo que les digo comparado con la rutina que hizo en su presentación anterior en Viña estaba funcionando como si pusieran el botón de YouTube a 2.5x no daba tiempo para que las bromas descansaran reposaran no daba tiempo para pasar de una broma a otra y eso daba la impresión de que no estaba finalizando las bromas porque si era stand-up comedy pero de cierta forma también trataba de meter un par de bromas entre medio y casi todas se cayeron super de hocico no sé cómo más decirlo porque necesitas timing para hacer ese tipo de humor necesitas ritmo y ella como que no sé contaba como no lo que pasa es que mi hijo fue a Disney y se cayeron y jajajaja y después fuimos con mi marido a no sé a Cancún y al Caribe y jajajaja y como que pasaba de una cosa a otra y sí lo lamento por no contar ningún triste pero es que no me acuerdo de ningún triste de los que contó me acuerdo como por encimita así que no puedo no puedo repetirlos aparte no eran tristosos tampoco así que bueno el asunto es que no daba tiempo para que los tristos respiraran entonces todo sonaba como un monólogo hiperventilado ultra rápido y que simplemente no le daba tiempo a la gente para procesar lo que estaban escuchando que en algunos casos ocurre pero de todas formas conecta y les doy de ejemplo y probablemente este sea un ejemplo como muy muy de nicho pero la primera vez que vieron no sé Ace Ventura o la primera vez que vieron que vieron a Jim Carrey tonto retonto haciendo humor es humor ultra físico que no les daba tiempo para respirar una cosa así pero la diferencia es que Jim Carrey hacía humor físico entonces era fácil entenderlo en el caso de la Javiera Contador es humor hablado si no le das tiempo a la gente para que lo puedas asimilar no sirve de mucho ni las promas más buenas funcionan si no tienes el ritmo que requieren las promas y eso es algo que bueno se ha visto porque hay artistas que con una presentación con los mismos tristes han tenido buenos resultados y con otra presentación han tenido pésimos resultados cuando los cuentan de mal forma con grupos de etarios relativamente similares entonces claro su gran problema fue el ritmo fue la forma en la que contó las cosas y de nuevo yo incluso dejando eso de lado debo decir que su rutina no me era artistosa porque era el mismo tipo de humor burlémos de los hombres de mi marido de mis hijos y en general artistas de mamá luchona de hecho yo estoy pensando hacer una nueva categoría de artistas porque están los artistas de padres y no sé si existen los artistas de madres pero creo que a los artistas feministas les voy a empezar a decir artistas de mamá luchona o humor de mamá luchona porque en el fondo es un tipo de humor que solamente cuenta no sé cosas ultra requete contra cotidianas que a muy poca gente no te sé ni siquiera a todas las mamás luchonas les parece divertido y que aliena gran parte de la gente que lo escucha porque ese es uno de las gracias del humor que ya les voy a mencionar eso pero el humor debería ser para todos la verdad y y bueno yo en el fondo cae tenía que mencionar eso antes de pasar como a la parte final de este video en el fondo creo que Javiera Contador no estaba preparada para Viña no en este caso no estaba preparada para Viña porque ella por lo general tiene más ritmo tiene más ángel habla un poco mejor de de lo que habló acá en sentido de dicción de modulación tiene mayor ritmo y no sé por qué le dio por contar todo tan hiperventilada si su gracia es darse pausas para contar los tistes yo me di cuenta de eso en su presentación del 2020 ella hablaba de forma modulada se tomaba pausas para que la gente asimilara los tistes y eso le funcionaba tiene que haber algún tipo de ritmo tiene que haber un tipo de pacing y eso sí lo adicto mucho pero es fundamental y otra cosa respecto a Javier Contador es que bueno la salvó su su familia de de casado con hijo en gran parte porque una vez que salió porque también tiró a su familia de casado con hijo al al escenario una vez que salió no sé el Tito la la Titi creo que se llama el hijo de ellos que no el Nastito el Nastito y si estoy tocando a propósito en el juego parece salió el Nastito y salió el bueno salió los tres que por fin fue como el único momento en el que la gente realmente conectó con ella porque es como oh a ellos los conozco ellos son tristosos y o sea es impresionante que la la hija que creo que se llama Titi puedo estar te equivocado ya ni siquiera me acuerdo la verdad en tres segundos ella se ganó al público de Viña con su estupidece versus 40 minutos en los que Jaira Contador no logró hacer lo mismo con tistes ultra rebuscados feministas y ese personaje se ganó a Viña con un par de estupideces lo que o sea les demuestra en parte que el humor debería ser universal al final la gente se ríe de lo que es no de las cosas que deberían ser políticamente correctas y eso va en parte del siguiente punto que va a ser casi el último punto de este video y es que ¿por qué este humor no funciona? ¿por qué el humor de mamá luchona pseudo progresista no funciona? y es siempre ya lo dije varias veces porque es un humor de nicho y es un humor que busca hacer reír a la gente mediante la división mediante romper estándares previamente establecidos o sea no es coincidencia que Alison Mandel se haya burlado de la familia tradicional no es coincidencia que las dos rutinas básicamente personalizaban a la pareja de las dos personas porque sí también Javier Contador nombró a su marido con nombre no con apellido pero con nombre y que simplemente se afirman de eso para Contartiste no es coincidencia y es porque ellas de cierta forma disfrutan y yo creo que asumen que las mujeres en general disfrutan burlándose de sus hombres de la idiosincrasia de sus hombres pero ¿cuál es el asunto? para mí como hombre eso obviamente no me es divertido y lo tristoso es que sí me sería divertido si vieran ellas la capacidad de también burlarse de ellas mismas de una forma significativa pero no la veo no la he visto en mucho tiempo y de esto les doy de ejemplo de nuevo al Coco Le Grand el Coco Le Grand claro tenía rutinas en las que se burlaba de su familia se burlaba de su señora de su hijo de su suegra pero también tenía una rutina en la que se burlaba de que su miembro parecía un suancito y discúlpelo poco eso es burlarse de sí mismo a niveles de Dios se burlaba de cómo le tuvieron que afeitar debajo de sus cosas se burlaba de cómo tuvo que ir a un proctólogo o sea esas son las cosas que más me imagino yo humillan a un hombre o sea incluso se burlaba de que ya no podía ir al baño sin tomarse un Viagra porque si no se me daban los zapatos entonces uno ve un humorista que está dispuesto a burlarse de sí mismo que está dispuesto a burlarse de todo y eso es cierta forma de desempatizar con él y no te dan ganas de pifiarlo cuando se burla de todo a no ser que seas un huevo muy grave como son la mayoría de los progresistas de hoy por hoy que les encanta burlarse de los demás pero no son capaces de burlarse de sí mismos y anda a burlarte de ellos que a las cosas entonces claro es un humor muy denito y es un humor que en el fondo busca la división y el humor mediante la división no es realmente es chistoso a mí no me es es chistoso en cambio el humor del absurdo quizás a algunas personas no les puede parecer es chistoso pero bien contado y con gracia por lo general funciona que es el humor tradicional o sea yo les digo hace poco también vi una rutina en la mañana la vi hoy día 27 hoy feliz aniversario del terremoto ojalá que no pase nada hoy día probablemente grabé un video o eso también después o probablemente lo comenten en un video más más tarde sí probablemente voy a hacer un video hoy día pero bueno el asunto es que o sea uno uno empatiza con ciertos tipos de humor y con otros y con el humor que vivía y claro como les decía vi a Dino Gordillo que creo que fue no recuerdo si es Tiguayante o Talcahuano de donde es él estaba contando un tristez muy malo pero muy malo Dino Gordillo de repente cuenta este tristez muy malo seamos sinceros pero la forma en que los contaba la gente estaba muerta de la risa y no eran puros viejos de mierda había de todo porque ese es el otro argumento que el humor antiguo no funciona y funciona solamente con viejos de mierda no funciona con la gente razonable y funciona con gente que no es que no son no sé qué graves de mierda que andan amargados por la vida y esto se los digo como alguien que es un amargado de mierda pero que no es amargado de mierda respecto al humor entonces claro ese es el punto yo creo que el humor no funciona cuando es muy de nicho cuando busca la división y cuando se burla solamente a algunos grupos pero funciona cuando es universal porque ese es el punto el humor debería ser universal para que todos nos ríamos porque el humor debería unir a la gente no dividir a la gente porque miren que simpático una rutina donde te burlas 100% de tu hombre y que va a ser un hombre después va a ser una rutina igual o peor en la que se burla 100% de su mujer y nada más y vamos a terminar en una no sé batalla de ojo por ojo diente por diente y aquí alguien me va a decir pero es que claro hay humoristas que se burlan de las mujeres perfecto pero también se burlan de ellos mismos y se burlan de todos y ese es el punto creo que ese es el punto ahora conclusiones aquí llego con todo esto primero lo que vengo diciendo hace mucho tiempo el mundo ha cambiado mucho el humor ha cambiado mucho la guerra ha cambiado como dirían en el Metal Gear 4 y lamentablemente creo que va a tomar tiempo que volvamos al mismo punto al punto en el que estábamos antes la verdad es que no deberíamos volver al mismo punto la verdad sino que deberíamos volver a un punto evolucionado en el que por un lado haya más aceptación pero por otro lado que la gente también pueda reírse de sí misma porque yo siempre he creído que el momento en el que uno no es capaz de reírse de sí mismo que una sociedad no es capaz de reírse de sus propias idiosincrasias bueno perdimos toda posibilidad de evolucionar como sociedad porque en el fondo nos convertimos en unos hueones graves que lo único que estamos haciendo es ser unos amargaos de mierda por la vida yo aprendí eso hace muchos años porque antes sí era un hueón grave de mierda que bueno tenía mis razones para hacerlo yo les digo y aquí me sincero 100% yo en algún momento fui muchas de las minorías de las que se burlan de los que se burlan perdón los humoristas y les digo nunca hice ningún tipo de berrinte nunca fui a protestar porque no se burlaran de mí ni nada por el estilo pero sí me llegaba hasta que aprendí que esas realidades en gran parte eran mi culpa o sea si yo no quería ser más gordo en vez de enojarme porque el humorista me estaba tirando un triste de gordo probablemente podría ir a hacer ejercicio o podría comer un poco menos para mejorar mi vida y gracias señor humorista por decirme eso y por hacerme reír además lo mismo pasa por lo contrario cuando se burlan de los flacos lo mismo pasa cuando se burlan no sé de los que fuman mucho de los que toman mucho o sea cuando se burlan de minoría es un poco más complicado pero también hay que aceptar que se burlan de todos o sea de los hombres blancos de los hombres negros de los asiáticos de todos entonces ¿por qué tú tendrías que ser diferente? ¿por qué tú eres tan especial que no se pueden burlar de ti? entonces eso una vez que la sociedad se vuelve tan grave que no puede reírse de sí misma creo que estamos en problema ahora como dije creo que va a tomar un tiempo en que volvamos a un punto de aceptación en general porque la supuesta no sé el supuesto progresismo inclusivo es lo menos inclusivo que existe porque son inclusivos con ellos mismos pero anda a aceptar al resto pero creo que si se está llegando a un punto y eso es lo de un punto bueno que por lo menos remarco en estas conclusiones en que la gente un poco más normal como unisilvestre se está aburriendo de esa tendencia de la tendencia a que todo ofende a que uno no se puede reír de cosas que supuestamente son políticamente incorrectas y que en el fondo nos hemos transformado en gente grave que va por la vida defendiendo cosas que en el fondo ni siquiera son tan importantes porque hay cosas que son mucho más importantes que las cosas que defiende el progresismo en ese sentido y si menciono el progresismo es porque bueno gran parte por la que el humor se degeneró de esta forma y se convirtió en un stand up comedy que muchas veces no es divertido y que tiende a tirar odio para un solo lado es por la es por la tendencia de la sociedad a aceptar un poco más el progresismo y aceptar un poco más las ideas que supuestamente buscan inclusión y todo eso pero que en el fondo más que dar libertad de expresión y ser no sé más propensas a aceptar los pensamientos diversos lo que hacen es censurar muchas cosas porque ese es el tema si tú quieres libertad para expresarte quieres aceptación también tienes que entregarla y el humor es un gran reflejo de eso en estos días porque o sea no es coincidencia que muchos humoristas ya no se estén presentando y bueno no me hagan empezar a hablar de esta proliferación de puros stand up que de repente realmente no son muy tristosos esa es la otra conclusión a la que llego que el tiempo de los stand up que simplemente relatan cosas cotidianas desde el odio o desde quejas ultra ultra progresista yo creo que ya está llegando a su fin porque cada vez se está viviendo más pifia ese tipo de humor o al menos menos aceptación y menos risas porque algunos dicen que pido hoy el ejemplo de Alison Mandela algunos dicen que la rompió en viña algunos dicen que fue como tal legendario como una de las presentaciones del Coco Le Grand y yo les pido que por favor vayan a ver una de las presentaciones del Coco Le Grand o el Palta Melanda y vean el nivel de risa de la gente comparado con el nivel de risa la presentación de Alison Mandela y no estoy hablando solamente de la gente que enfocan a la cámara los momentos específicos estoy hablando del público en general porque yo les aseguro había mucha gente que se estaba riendo pero había mucha gente que o estaba seria o que se estaba riendo como entre dientes porque realmente no encontraba insistoso eso y es cosa de haber visto al público solamente no lo que nos mostraba la tele más que nada así que bueno mi conclusión final sorprendentemente creo que no estamos hasta el loli perrito creo que el humor eventualmente va a volver un poco a lo que era antes no al nivel de antes probablemente pero sí creo que se va a tender un poco más a no tanto stand up y sí contar chistes y sí contar situaciones y que la gente se va a empezar a reír un poco más de cosas que probablemente son unos dos años atrás era impensado y tuviera enfunado hasta por si acaso por contarla creo que a eso se va a volver un poco ahora ¿estoy feliz por eso? la verdad es que sí porque hace muchos años que no me río con los humoristas modernos porque lo encuentro horriblemente fome ese humor lo encuentro horriblemente básico y es como cualquiera podría hacer stand up hoy por hoy de hecho hasta me voy a pensar si me hago una rutina de stand up y en una de esas no sé me vuelvo progre y gano plata haciendo una rutina progre pero bueno sarcasmo aparte dejamos este video hasta acá pueden dejar su opinión en los comentarios tengo claro que hay mucha gente que me van a ir a decir que no que Allison fue lo mejor que yo soy un batista misoginista retrógrado choginista que no es que soy fasto de todo entonces las cosas un poco más con humor son son opiniones distintas si a usted le gustó la rutina excelente y si le gusta ese tipo de humor excelente también y son libres de hacer su propio video en su propio canal respecto a lo que opina no pueden dejar como dije sus comentarios pero cosas insultantes o derogatorias se van a ir eliminadas probablemente si son excesivas yo no tiendo a hacer eso acá pero me da la tinca que ahora con esto puede que toque algunos nervios pero si no es así excelente porque quiere decir que la gente que llega por acá por lo menos tiene un poquitito más de análisis de cierta forma y no estoy diciendo que la gente a la que le gusta este tipo de humor no analiza las cosas pero estoy diciendo que vamos básicamente en sentido contrario del humor como recién estoy yendo en el Garfield Kart que dígase hay gente que irónicamente dice es el mejor juego en la historia de la humanidad ahora que lo jugué es entretenido debo admitirlo es entretenido es muy soso pero es entretenido así que bueno este video llega hasta acá espero que estén muy bien de nuevo pueden dejar comentarios en la caja de comentarios valga la redundancia pueden dejar también sugerencias de temas y será hasta un próximo video o hasta el próximo stream que estén muy bien adiós